¡Suscríbete al canal! Raúl García, exjugador de Osasuna, un futbolista que por cierto no ha renovado todavía con el Atlético de Madrid y que ha marcado el segundo de la noche en el Calderón. Aquí estamos viendo la repetición de la jugada. El centro de Juanfran, no lo logra rematar inicialmente ningún futbolista del Atlético, no consigue despejar tampoco muy bien la defensa del Valencia. Tras la intervención de Eurelio Romeo, la pelota le queda ahí a Raúl, que de un potente zurdazo, como estamos viendo ahí en la repetición, bate por segunda vez a Diego Alves. Ha marcado Raúl, tercer goleador del Atlético de Madrid, después de Diego Costa y de David Villa.